Hola Tauro, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana Semana del 14 al 20 de febrero, feliz San Valentín, feliz día del amor y de la amistad para todos mis taurinos Vamos a estar leyendo que va a estar pasando en estos días, pero también vamos a pedir cartas para ver que se va a estar cocinando para los próximos meses Esta semana mueve muchas cosas en tu vida, el tránsito planetario pues esto es lo que nos está trayendo, muchas movidas con Venus Y por eso vamos a ver que se va a estar moviendo ahora y para los próximos tres meses Como siempre si te gusta este tipo de lecturas regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizar, deditos para arriba, corazoncitos Márcame comentarios, sígueme por Telegram porque ahí te comparto todo, todo, todo mi material antes que en ninguna parte Empezamos, empezamos entonces Tauro Con, mira, empezamos con una relación que tú ya vienes moviendo de hace algún tiempo Y para ti hasta este momento podía ser una especie de gran pérdida de tiempo, esta persona que no se decidía, esta persona que no pasaba nada Pero por ahí va a haber algún tipo de movida, va a haber un volver hacia ti de esta persona Entonces tienes un poco de temor, ¿no? Pensando, ¿y por qué vuelves ahora? ¿Por qué antes no querías? ¿Qué suspicacia traes? ¿Por qué vas a hacer este retorno? Las cartas me dicen que sí que hay una información interesante que tiene que ver con que mientras que no estuvo esta persona a tu lado Estaba con alguien más, pero esto no ha salido bien Y ahí es donde entonces va a aparecer esta persona y va a intentar entablar esa relación contigo Mucho cuidado, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que tienes que descubrir si realmente esta persona está por ti Lo que me muestran en las cartas es que sí que hay un retorno Pero ¿por qué te escogió a ti en segundas, como segundo plato? Y se fue primero con esa otra persona Es verdad que tus sueños se pueden hacer realidad, tus sueños románticos Pero las cartas me dicen que pasado un rato, esta persona al final después se alejará Entonces, ¿te quiere realmente? Esto es lo que te tienes que poner a pensar cuando esta persona retorne ¿Por qué retornas ahora? ¿Por qué no viniste cuando era el momento? Entonces, las cartas me dicen que te muestras como alguien paciente Como alguien que realmente quiere estar con alguien especial Y que le consideras o la consideras muy especial Porque realmente tienes verdaderos sentimientos para esa persona Pero ojo, que no se aprovechen de ti porque eres noble Que no se aprovechen de ti porque tú la propuesta la hiciste Y no se aceptó ¿Ok? Entonces, mira bien hacia dónde... Uy, estas cartas no las quiero por aquí Mira bien hacia dónde pones tus intereses Para que seas correspondido o correspondida en primeras Y no como segundo plato, por favor Vámonos a ver parejas Parejas de Tauro En esta semana del amor y de la amistad Parejas de Tauro ¿Qué se mueve con vosotros en esta semana del 14 al 20 de febrero? Tauro Que se mueve para Tauro en San Valentín Y que va a tener repercusión en los próximos meses Estas alineaciones planetarias que le van a traer a Tauro Estos próximos tres meses Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok A ver Tauro Ay, Tauro, Tauro, Tauro Tauro puede estar sintiendo Que la pareja no le sirve Que la pareja no es Que antes todo funcionaba bien Y que ahora ya no es lo que era Tauro puede estar Pensando que su relación ya ha terminado Que su relación ha muerto Que por algún motivo No puede terminar de cerrar ese ciclo Que por algún motivo no puede terminar de O estar en miras, ¿no? De terminar esa relación Pero sobre todo me dice Que Puedes estar justamente Tratando de cerrar algo Mientras das opción Mientras das opción A conocer a alguien A ir Tratando de tener otra relación Con otra persona Las cartas me dicen Que definitivamente Estás haciendo Dentro de lo que es Tu relación Dentro de lo que es Tu matrimonio Dentro de lo que es La pareja Que estás teniendo Estás como Cerrando Esa etapa Antes de cerrarla Lo estás cerrando Desde tus emociones Desde tu autoconvencimiento De esto ya no va Y creando Otra relación Sí Paralela Porque quieres cumplir Tus sueños de felicidad Porque quieres tener Tal vez la fuerza Para dejar a esta persona Porque de alguna forma Quieres Iniciar una nueva vida Pero todavía no se te da Las cosas Como para Esta Bueno Por segunda vez Quiere caer Así es que Vamos a ver Qué dice A la pareja Ya me la estás viendo Como si fuese Una especie de ex Perdona A tu ex Tal vez Te está buscando Una expareja Ya te digo Que yo te veo Finalizando una relación Y abriendo puertas Para una nueva relación Y entonces Es un poco esto No No hemos terminado Con Con el marido Con la mujer Pero ya estamos Abriendo puertas Para algo más En el futuro No Tal vez esperando Que sea el momento Idóneo de romper Tal vez esperando Que sea Tener la fuerza Emocional Psicológica Financiera Para romper En qué punto estás Esto es lo que Se va a estar moviendo En los próximos meses También Sobre todo Para Dice El guía Para Personas A las cuales Se les ha engañado Vale O que temen Que su pareja Está con alguien más Pues dice Oye Pues yo voy a hacer Lo mío Venga Vámonos Con Tauro Y relaciones Ocultas Relaciones De esas Que no se Hablan Alegremente Que no se Están Exhibiendo Y me hablan De problemas En esta relación Con lo que es La pareja Formal Vale La pareja Formal En esta relación Parece que De alguna forma Se va A ver Que Que está Esta relación Allí Y que por más Que hay un cariño Hay un amor Y lo pasamos Bien Y todo esto Me dice Es muy posible Que tengamos Que alejarnos Es muy posible Que haya Una especie De adiós Hay algún tipo De promesa De continuar De dejar De lado Los problemas Sobre todo De tal vez Tramitar Algún tipo De separación Divorcio O algo Por el estilo Pero En realidad Al final Lo que va a ser Es que Las cosas Aunque haya Una pausa Un poco Volverán A ser Lo que Están Siendo Si que Alguien Os puede Estar Descubriendo En los próximos Tiempos Sobre todo Del lado De la persona Que esté Comprometida O casada Y Y esto Va a traer Cola Porque Si que Va a poner Momentos Tensos Entre vosotros Pero también De alguna Ves ahí está De alguna Forma Aunque Este Digamos La pareja Formal Sobreviva O Los demás Se den cuenta De todo lo que ha pasado Al final Vosotros Después de un tiempo Pues regresaréis Un poco A lo vuestro ¿Vale? Angelito mío Espero que pases Una muy bonita semana Conmigo este otro vídeo Y por favor Tratar de evitar Esta situación Nos vemos pronto Bye bye